Pues sí, Barça-León, chicos. Barça-León en el cuadro de la Champions. Sé que llega un día tarde, pero bueno, ya sabéis que por tema de trabajo y demás, pues no puedo subirlo todo constantemente como podía hacer antes. Barça-León, Madrid-Ajax, PSG-Juventus, no, PSG-United, Manchester City-Shalke, Bayern-Liverpool. ¿Quién más? A ver si me acuerdo de todo. Es que me quiero acordar porque tengo memoria fotográfica, no sé si sabéis lo que es, buscarlo. También, a ver, a ver, a ver, si me acuerdo yo, Atlético-Madrid-Juventus. Y ya está, ¿no? Creo que ya ha acabado. Pues bueno, si me falta uno, lo siento, pero ya os digo yo que la situación de este... Bueno, si Porto, Porto, no sé quién, que esos partidos la verdad que no los va a ver nadie. Pero bueno, la situación es que el Barça-Madrid tienen rivales asequibles, otra vez. Puede ser de que, bueno, quién sabe. Imaginaros que el Barça ha jugado, pues bueno, la final este año, llega a final, y también llega al Real Madrid como en el River. Es decir, básicamente le encantaría eso a la UEFA. No sabéis la cantidad de dinero que daría eso. Han visto que con River han dado un pastizal, pues imaginaros, chicos, un Barça-Madrid. Puede ser una locura. Puede ser una maldita locura. Pero bueno, veremos, veremos lo que pasará, chicos, porque ya os digo que la situación ahora mismo es bastante complicada, sobre todo este tema. Tienen que llegar los dos, el Madrid no está bien, pero sabéis que a partir de esta época del año es cuando empiezan a tirar hacia arriba. Así que bueno, veremos lo que pasará, veremos lo que sucederá con el Real Madrid, todo aquí en el canal. Espero que os haya gustado un montón el vídeo, chicos, pero ya os digo que el Barça lo tiene bastante fácil con el Lyon y bueno, pronto, pronto lo veremos aquí en el canal. Dale like, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.